¡Keybrons! ¡Hay ganas! ¡Hay ganas del PvP! ¡Hay ganas! ¡Venga, vamos a hablar sobre ello! Quiero presentaros Flameacom.com, una web donde podrás comprar tus cuentas de Pokémon GO. Tenemos desde nivel 39 hasta nivel 28, precios para todos los públicos. Además, ahora también puedes mejorar tu propia cuenta, ya sea del Club de Entrenadores o cuenta Google. Y con el código Keybrons tendrás un 30% de descuento. ¿Qué pasa, Keybrons? ¡Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! En el día de hoy, ¿qué os traigo? ¿Habéis visto? O sea, estáis viendo lo mismo que yo. Es una auténtica locura. Como sabéis, hace no mucho, bueno, confirmaron las batallas entre jugadores, ¿vale? Batallas entre jugadores en cualquier sitio, en teoría. En teoría serán en cualquier sitio. No tienen por qué ser en gimnasios ni nada, sino que gracia tendría, ¿no? Entonces, me ha llegado esta foto del cómo será, supuestamente, las batallas. O sea, esto no es oficial ni nada, ¿eh? Yo os lo quiero enseñar porque la verdad que, bueno, es que es muy real. O sea, me parece súper real. No sé si será así o no en realidad. Si habrá otro tipo de gimnasio, otro tipo de, no sé, de sitio donde luchar. O sea, se verá diferente si podrás activar la RA o no, como en este caso está activada la cámara RA. Entonces, mirad qué guapo, o sea, me aparto a un lado, mirad ese Tiranitar y ese Raidon en medio de la calle, ¿no? O sea, es impresionante, como si fuera un gym, ¿vale? Como si fuera un gimnasio realmente. Pero no lo es, o sea, no lo es, claro que no. Estamos allí como en medio de la calle y luchando el uno contra el otro. Qué maravilla. Y aparto al otro lado y mirad ese Blissey recibiendo daño de ese espeón. Igualito, o sea, es súper guapo, ¿vale? Súper chulo. Me parece una idea muy guapa, ¿vale? Que se puede activar la cámara RAM mientras luchamos así uno versus otro. No sé yo, no sé yo si será así o no. Pero bueno, me lo han traído, me lo han pasado y digo, esto se lo tengo que enseñar yo a mis suscriptores como sea. Pasemos a hablar de las batallas uno contra uno del PvP. Estas batallas van a hacer que Pokémon GO se realce por narices. O sea, vamos a meter a Pokémon GO en los eSports. Así de claro os lo digo. O sea, esto va a hacer, sí, batallas entre tus amigos, podrás jugar con tu amigo, tal, sí. Acabará siendo lo mismo tarde o temprano. Bueno, ojo, ojo, poder hacer campeonatos, Keybrons. Ojalá se pueda hacer de alguna manera que yo, por ejemplo, pueda financiar un campeonato a mis suscriptores y ver quién gane y que reciba un premio. O campeonatos que haga Niantic, por supuesto. Sí seguro que Niantic hará sedes para ir a hacer campeonatos, ¿no? Y diferente, o sea, va a ser la caña. Pokémon GO puede transformarse en un eSports. O sea, no transformarse, pero puede formar parte de un eSports. Y eso sería genial. O sea, podríamos hacer un equipo. Podríamos hacer el Team Keybron y seleccionar yo a los mejores jugadores, vuestros, ¿no? O sea, de los suscriptores y poder hacer ahí un equipo e irnos y vernos e ir a países a competir o lo que fuera. Estaría muy, pero que muy chulo. Os lo digo de verdad. Tengo unas ganas terribles de que salga, de que mejoren la jugabilidad en los gimnasios. Y cuando salgan los PvP fuera de los gimnasios, para que todo sea mucho más real. Y sobre todo mucho más que el que lo haga mejor gane. No sea el... O sea, a ver si me entendéis. Que ahora mismo en un gimnasio pues hay bugs y te pegan un bugazo allí y has perdido. Y realmente no has perdido porque estabas haciendo... Bueno, lo estabas haciendo muy bien y es lo que hay. Entonces, espero que arreglen todo esto muy rápidamente. Que nos pongan ya confirmado para este verano estas luchas entre nosotros. PvP, Player vs Player, 1 vs 1. Esto va a ser una maravilla. Y supongo que también se podrán hacer equipos de 2 o... No tengo ni idea de cómo irá. Esto supongo que más adelante. Pero puede ser muy, pero que muy chulo. O sea, esto va a ser la caña de España. Tengo muchísimas ganas de que salga. Mira, me han dado estas dos fotitos, ¿vale? Y digo, tengo que enseñaroslas. Tengo que enseñaroslas. Entonces, imaginaros. Encontraros con un amigo ahí en la calle. Decir, venga, vamos a echar un... O simplemente el tema de prueba, ¿no? El tema de probar. Vamos a probar a ver qué es mejor. Cómo le podemos dar a un Blissey potente. Mira, pues prueba con este o con este otro que tiene estos ataques. O sea, es mucho más fácil probar en tu casa. ¿Vale? Con alguien. Yo qué sé, con tu pareja o con quien sea. O con amigos. Que no por ahí. Hacer historias entre youtubers. A vosotros imaginaros que puedo estar yo compitiendo con otro youtuber o tal. Para, yo qué sé, jugarnos algún sorteo para vosotros. O lo que sea. Muy chulo. Muchas ganas. Mucho hype de que llegue esto. Espero que os haya gustado esta pequeña información que os traigo. ¿Vale? Sobre todo, Keybrons. Pronto. Muy pronto. Voy a hacer un sorteito bastante gordo en el canal. ¿Vale? Estoy esperando hacer un... Estoy esperando. Hacer un... Una recolecta buena para poder hacer un buen sorteo. ¿Vale? Y meter ahí... Caña. Caña. Y vamos a seguir dándole caña a Pokémon GO. Vamos a seguir apoyar los vídeos, Keybrons. Quedamos pocos youtubers ya de Pokémon GO en realidad. Apoyar a tope, Keybrons. O sea, es que cada vez hay menos visitas. Cada vez ve menos gente. O sea, entrar ahí a muerte. Los seguidores de Pokémon GO. Dar like. Bueno, comentar lo que os dé la gana. Suscribiros a los que no estéis suscritos. Y sobre todo... ¡Mucha suerte en vuestras capturas! Keybrons Gamer, baila conmigo.